Hola, me llamo Albert-François Ñeck, soy manager en marketing, la empresa se llama Alfani, y soy socio de microsoftpartner.com. Queridos amigos y seguidores, he aquí una buena noticia para vosotros, y nosotros también. Hablamos hoy del marketing online, el marketing online. Vamos primero a explicar lo que es el marketing. Simplemente el marketing es la comunicación entre las personas. Antiguamente, para hacer un comunicado, un anuncio, que veía los amigos, nuestros amigos, familiares, lo que sea. La cosa era muy complicada. Tenía que hacer una manera muy tradicional, formar aviso y publicarla. Por lo tanto, tenía mucho tiempo. Bueno, hoy día, con la nueva tecnología de innovación, ha puesto la cosa tan fácil, y transparente y rapidez y fácil a su gusto. Y la nueva tecnología nos ha facilitado la tarea. La tarea ha vuelto más sencilla que no le pasa. Tenemos, por ejemplo, la grade en ese sentido, Facebook, y todo, hay muchos más. Comunicamos rápidamente y vemos lo que todos los amigos, los amigos, los amigos, en toda la parte de la planeta, hace, en unos segundos, informadme, mucha gente. Oh, no quiere entrar a eso, no quiere entrar, no quiere entrar. Hoy, es hoy, no es lo que ha pasado o hace miles de años sin saber. Hoy, es la nueva tecnología. Animamos a todos los seguidores, los amigos, que participen en las redes sociales, que participen en la nueva tecnología. Es el futuro de la humanidad. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta la próxima. Gracias.